y pido gana como están aquí el coto motrix y les traigo un unboxing señores les traigo un unboxing ya mero navidad y pues me llegó esto santa claus me mandó esto lo más rápido posible es un ipod touch ahí está chequenlo 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 llévalo llévalo es color azul señores es de 16 gigas y creo que tiene la hizo hizo no sé qué madre de 7 y unos bits eso los compre porque necesitaba unos y como me gusta mucho escucha música me gustaba mucho escuchamos y vamos a ver los bits primero señores claro que sí y la caja está elegante les compré también garantía estos males porque esto es lo más seguro es que si se madren existe se descompongan a la a la ay wey a ver ay wey viene con su estuchito y todo y miren señores trae dinero dentro es un monedero es imán o que es oh si miren no no bueno no es oh brochecito y todo ay wey tan tan decentes tan decentes y trae esta madre y trae las medidas de las este de los tapones pero a ver están muy grandes estos no obviamente no me van a quedar dicen que están bien chafas estos pero quien sabe yo escuché unos hace tiempo y si se escuchaba perron la neta diferente wey y vamos a abrir el ipod shock aquí está aquí si le voy a comprar el protector porque el otro se me el otro que tengo de cuarta generación se me cayó y este se me se fracturó la perra como sabe esta mamada sacalo ya metelo ya ahí está se prendió solo what the fuck está decente me gusta este bueno la cámara viene de 1080 y puras mamadas y trae flash también oh miren pues está chido 200 baros ah espero con este grabar cuando de la oportunidad porque a veces me he quedado así como eh no mami no puedo grabar y trae ya este este cablecito loco diferente al viejito y que más trae y obviamente esos audífonos diferentes también quien sabe que paso si pues ay wey se me sale el demonio se me sale el demonio hola no pues está chido lo voy a poner música y todo el pedo a ver dice hello ay wey hello hola ok bueno este lo voy a configurar lo voy a meter mi música y todo el pedo vamos a apagarlo vamos a apagarlo creo que se apaga así y bueno señores eso es todo les quería mostrar este unboxing de los super de los super estos o sea creo si están ahí wey vienen bien protegidos eh ahí está señores los o sea no mames tanto dinero son 300 dólares aquí más o menos sin los impuestos obviamente pero ya tenía yo como que será unos 3 años con el mismo itouch se me quebró todo el pedo yo creo que lo voy a vender para recuperar un poquito para completar pasta madre y es todo señores muchas gracias y adiós adiós